Coca-Cola presenta Del 20 al 23 de diciembre, Festival del Elote 2018 Continúa el programa de reordenamiento vial en las calles de Riobet Lanzan convocatoria en busca del paisano 2018 Evento deportivo Movimiento Urbano en Ciudad Fernández Programa de acercamiento implementa Policía Municipal de Ciudad Fernández Concurso Infantil y Juvenil, exprésate a través de los derechos humanos Estas son las noticias más importantes generadas durante el día En su noticiero, edición 21, queda con ustedes Alejandra Sánchez Saludarle, le agradezco a usted que nos acompañe una vez más En este su noticiero, edición 21, en punto de las 8 y media de la noche Y a nombre de quienes conformamos Grupo Informativo 21 Como siempre sean ustedes bienvenidos Muchísimas gracias por acompañarnos de nueva cuenta En este noticiero, edición 21 Lo sabe, de lunes a viernes estamos completamente en vivo De 8 y media a 10 de la noche Este programa se retransmite hoy mismo 12 y media de la noche Mañana a 7 de la mañana y 3 de la tarde Llegamos a ustedes, a los municipios de Río Verde Ciudad Fernández, al Puente del Carmen A El Jabalí Al Refugio Bueno, a muchísimos lugares Muchísimas gracias Gracias a cada uno de ustedes A través de la señal de Telesistemas Potosinos Canal 21 y a todo el mundo Vía Facebook Live Noticiero, edición 21, Río Verde De manera simultánea Transmitimos en Facebook Live Noticiero, edición 21, Río Verde El estudio, usted sabe Está ubicado en Avenida Centenario 278 Altos, casi esquina Con Porfirio Díaz, en Río Verde, San Luis Potosí México Y los teléfonos de nuestro estudio Su estudio, usted los conoce Y yo se los repito 87-128-58 Para llamadas de voz Y para mensaje de texto WhatsApp 487-121-05-83 Muchísimas gracias Como siempre Por su confianza Y vámonos rápidamente ¿Qué es lo que hay en redes? Bueno, el día de hoy Amaneció el municipio de Rivera Con alerta en la calidad del aire Por lo que no es recomendable Realizar actividades al aire libre Niños, adultos mayores O personas enfermas Se dice que en lo anterior Se puede deber A las constantes quemas De materiales tóxicos En la región Vaya que si hay quemas ¿Verdad? Usted y yo lo sabemos Dice Israel Si ya tiene ya que no está Tan buena calidad del aire Pero buena noticia Con estas lluvias Se limpia Sergio ¿Cómo es posible esto? Si es un rancho Mi lindo Río Verde No puede ser que ya haya problemas De este tipo Más rigolo Que se necesita Contra toda esa gente Que quema basura Tiene razón Sergio Florentino ¿Cuál aire contaminado? Aquí se respira el dolor El dolor El olor a carne asada Tacos, tamales, birra, elote Uy No más aquí en mi River Es neta Diana Ojalá de verdad Se preocupen de la contaminación Así como quieren que reciclemos Bolsas También Chequen a los vehículos De todo tipo Tanto particulares Como a las empresas Que contaminan Con mucho humo negro Ya son muchos Y es bastante molesto Ir por la calle Que te toque respirar Le sumo contaminante Bueno vámonos Abriendo la invitación A los comerciantes Riverdenses Que venden elotes En sus diversas modalidades Elote entero Asado Cocido Trole elote Marranada Bueno Cualquier variedad Se les invita A participar De este festival Del elote A desarrollarse En la plaza principal De Riverdense Del 20 al 23 De diciembre Olga Felicidad A todos los Úncicos En general Saludos Señora Alejandra Bueno Muchas gracias Saludos Desde San Siro De Acosta Saludos A todos los Filarmónicos ¿Qué le pasaría? Saludos De Tijuana Felicidad A todos los ¿Qué pasaría Con este comentario? Se me dice Que este es de otro día Pero bueno Gracias Dice A efecto de que se agilice El tráfico Sobre la calle 5 de Mayo Se tenga un mejor Reordenamiento vial Las autoridades Municipales Llevaron a cabo El cambio De estacionamiento Del lado De estacionamiento De vehículos Sobre esta arteria En su tramo De plaza Independencia A calle Reyes El cual Será ahora Sobre el costado Derecho De acuerdo al sentido De circulación Bueno pues Si Se quedaron Del lado contrario En donde se estacionaban Antes Leo dice ¿Y cuándo harán caso Mis solicitudes En reportajes Es que colocan Tubos Macetas Sillas Botes Para apartar Estacionamiento Frente a sus locales ¿Qué dicen las autoridades Respecto a eso? Samuel Dudo que con eso Se agilice El tránsito Dice De vehículos Se requiere Identificar Clasificar Arterias Principales Y secundarias Señalizando Esta con Base a normativas Oficiales Vigentes Fernando Fernando Lo que deben de hacer Es sancionar A los taxistas Que se la pasen Bajando pasajes Donde sea Son los que Entorpecen La vialidad Hugo Cambiar el lado En donde se estacionan ¿De qué manera Eso agiliza el tráfico? Bueno pues Los que saben Dicen eso Mi amigo Yo como le explico Y sabe que Bueno pues Ya casi estamos En diciembre En épocas De De navidad Y déjeme decirle Empiezan Las campañas Para ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Acá? ¿Puedo estar? Una dos Bueno Las campañas Para reunir Juguetes Hoy estarán De la Universidad Justo Sierra Con el Maestro Licenciado Mariano Zúñiga Invitándonos Precisamente A una campaña De donación De juguetes Van a estar aquí Justo Estoy Un poco más tarde Voy a mensaje No le cambie Regresamos No sin antes Recordarle Lo que usted Lo que usted de sobra Sabe que yo soy su voz En los medios De comunicación Volvemos Reitero Que es imperante La necesidad De proteger Los derechos humanos De niñas y mujeres De conformidad Con los artículos Primero y cuarto De la constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos Y conforme a las Obligaciones Internacionales Del país Al gobierno Del estado De San Luis Potosí Que represento Le preocupa Y le indignan Las manifestaciones De acoso Y todos los tipos De violencia De género Específicamente En su Expresión Más atroz Como lo son Los feminicidios Cometidos Contra niñas Y mujeres En el país Por lo que Se requiere De la suma De esfuerzos Interinstitucionales Para acabar Con la violación Estructural Y sistemática De los derechos Humanos De niñas Y mujeres Es por esto Que desde Noviembre De 2016 El gobierno Del estado De San Luis Potosí Se sumó A la solicitud De declaratoria De alerta De violencia De género Contra las mujeres Presentada Por la Comisión Estatal De Derechos Humanos Y se ha Comprometido A atender Y dar Seguimiento Puntual A las medidas De acciones En los municipios De Ciudad Valles Matehuala San Luis Potosí Soledad De Graciano Sánchez Tamuil Y Tamazunchal Sin embargo La declaratoria De alerta De violencia De género Acorde a nuestra Concepción Es un mecanismo Que representa Solo un estándar Mínimo de actuación Por lo que Habremos de ir Más allá Y de forma Permanente Para promover Acorde a sus necesidades Esquemas de movilidad Comunidad Escuela Trabajo Y hogar Seguro Para las niñas Adolescentes Y mujeres De San Luis Potosí Insisto El gobierno Del estado De San Luis Potosí Tiene una Política De cero Tolerancia A la violencia Contra las mujeres Y reconociendo Y reconociendo Que es deber De los estados Proteger Respetar Y garantizar El derecho De niñas A mujeres A vivir Libres De toda forma De violencia Seguiremos Tomando Las acciones Necesarias Para erradicar Para erradicar Cualquier tipo De violencia Contra mujeres Y niñas De nueva cuenta Exhorto A todas las instituciones De la administración Pública Así como A todos Los ayuntamientos Del estado De San Luis Potosí Principalmente Aquellos En los que Se decretó La alerta Y a la comunidad Y a la sociedad En general A que se sumen A que nos sumemos A esta política De cero tolerancia Y continúen Aportando esfuerzos Para garantizar El derecho De niñas Y mujeres A vivir Libres De violencia Gracias a la gente Que nos sintoniza Vía Facebook Live Dice Hugo Sánchez Buenas noches Hola Buenas noches Hugo Manuel Vázquez Gracias por su reporte Saludos Desde Dallas Texas Gracias Marina Padilla Buenas noches Hugo Sánchez Saluditos Gente de todo Mis años Potosí Y Juan Antonio Olivares Cerrera Saludos Señora Alejandra Vemos su noticiero Desde San Luis Potosí Hoy en la capital Con lluvia y frío Y que bien Que ya se multe A quien maneje Hablando por celular Le agradezco mucho Sabes que el día de hoy Estuve también En la capital Potosina De hecho Llegué hace Unos minutos Llegué corriendo Y si Me tocó Bastante Neblina En la carretera Si no tiene Mucha Necesidad De De ir a la capital Del estado Les sugiero Que no maneje En este tiempo Está tremenda Tremenda La lluvia Y está La neblina Me tocó ver Un par de accidentes En fin Tenga Tengo muchísimo cuidado Bueno Vámonos rápido Los teléfonos Van a aparecer Ahorita en pantalla La cosa que le agradezco Mucho a mi productor Joel Muchísimas gracias Joel Vámonos Se acuerda usted Que el año pasado Se llevó a cabo Por primera ocasión El festival Del elote En Río Verde Bueno pues Ya se está Preparando todo Para que Del 20 al 23 De diciembre Se lleve a cabo La segunda edición Del mismo Abriendo la invitación A los comerciantes Río Verdenes Que venden elotes En sus diversas modalidades Elote entero Asado O cocido Trol elote Maranada Se les invita A participar De este festival Del elote A desarrollarse En la plaza principal Del Río Verde Del 20 Al 23 De diciembre Hable el licenciado José Antonio Loredo Juárez Titular De cultura Y turismo Municipal Sí Bueno sí Efectivamente Tenemos el registro Pues este Importante De un evento Lucido De un evento Con una gran respuesta Por parte de la De la población Y efectivamente Estamos ya Este bueno Saliendo de este Gran compromiso Que fue Ferrer Río 2018 Y junto con el Departamento De migración Y la dirección De cultura Estaremos ya Este dando a conocer En lo que consistirá Este festival Que bueno Queremos Sobre De él Que será el festival Del El elote Y el mezcal Poder también Conjugar Lo que será La bienvenida A nuestros paisanos Que próximamente Estarán llegando Ya a estas tierras Río Verdenes Estamos ya Haciendo los últimos Ajustes del programa Para darlo a conocer Pero sí Efectivamente Tenemos proyectado Que a partir Del día 20 Hasta el día 23 Se lleve a cabo Este festival En la plaza principal Hacemos extensiva La invitación A todas las personas Que se dedican A la venta De este producto Tan representativo Ya un icono más De nuestro municipio Que son los elotes Las marranadas Así como todos Los productos Que sean a base Del grano De maíz Como pueden ser Los pacholes Como pueden ser Las goritas de horno Los tamales A todas estas personas Que quieran Exponer y vender Sus productos Elaborados A base De este Sagrado alimento Pues Los invitamos A que se acerquen A esta dirección De cultura Para poder registrar Y tomar en cuenta Su participación Así como De las organizaciones Que conforman La venta Ambulante De este producto Y de gente Que está ya establecida Pues la invitación A que compartan Pues con nosotros Esta gran fiesta Preparada con mucho cariño Para todos los visitantes Que ya estarán arribando Pues a nuestro municipio Perdón, perdón Compañero ¿Tienes listas Las imágenes Del accidente Que hubo esta tarde? Bueno Hablando precisamente Del mal tiempo De la lluvia Del piso resbaloso De no tomar Las precauciones Convenientes Este tremendo Accidente Entre dos Una camioneta Y un vehículo Cerrado Se suscitó La tarde De hoy Aproximadamente A las 5 De la tarde En la entrada A la comunidad De San Martín Perteneciente Al municipio De Río Verde Cinco personas Resultaron lesionadas Siendo los mismos Trasladadas Por elementos De la Cruz Roja Al hospital General Sin que Afortunadamente Ninguno de ellos Peligrara en sus vidas La policía federal De Caminos La policía municipal De Ciudad Fernández Y también También Bomberos El honorable Cuerpo de Bomberos De Reverde El grupo GRUF También me dicen Que estuvo Ahí Abanderando Son los que Tomaron Tomaron Nota Que dieron Además Pues las precauciones Medidas de precaución Pertinentes La recomendación De nueva cuenta Si no tiene Mucha necesidad De realizar un viaje Por carretera No lo haga Está bastante Peligroso Y menos Lo haga Si maneja Sin precaución Bueno Vámonos Programa Hablando De la policía Municipal De Ciudad Fernández Fíjese usted Que han implementado Un programa De acercamiento Con la ciudadanía El subdirector De tránsito Sin risumiga Comenta sobre el programa De acercamiento A la sociedad Bueno mira El objetivo principal Es la vinculación De la policía Con la gente Recordemos Que mientras más Esté vinculada La sociedad Y la seguridad Es más fácil Para nosotros Llevar a cabo Un trabajo operativo Porque al haber confianza Con la gente Aumentan los reportes No quiere decir Que aumente La incidencia delictiva Sino que realmente Se está reportando Lo que hay Y lo que por falta De confianza Muchas veces La gente no reporta Entonces Eso nos da para Mucho En cuestión operativa La verdadera Finalidad Y el fin Específico Es ese Pero también Es el de abatir Las necesidades De la gente Nosotros como seguridad Pública Estamos obligados También Si no únicamente DIF Una vez por ahí En otro municipio Me decía una persona Es que ustedes No son DIF No, no somos DIF Pero desde el momento En que una persona Su vida corre peligro Por falta de alimento Por falta de De un techo Por falta de una cobija No sé En el frío La interperie De las personas De escasos recursos Es una situación De seguridad Para la persona Y no podemos Ser omisos O hacer como que No vemos Desde ahí Empieza la función De la seguridad pública En el momento En que un ciudadano Corre peligro Su vida Y estamos obligados A participar También Entonces La manera Que tenemos De trabajar Es por medio De programas Los cuales Se va Abatiendo Un poquito Las necesidades De la gente Desde alimento Cobija Apoyos Por ejemplo Para los buenos conductores Con algún tipo De premiación Para la gente De escasos recursos A lo mejor Apoyarlos Con gas Se puede trabajar De muchas formas Son algunas De las que vamos A implementar Entonces Vamos a Que el objetivo Principal Es la vinculación De la sociedad Con la gente Para tener Un mejor Trabajo operativo Pero va de la mano De De abatir Las necesidades También De la gente De nuestro municipio Las personas Más necesitadas Como quien dice Ahí vamos Sacando situaciones Fuertes adelante Con el trabajo De la policía Ya no únicamente Es aquel trabajo Operativo que se hacía Que llegaban Remitiendo Llegaban Como quien dice Barriendo Con todo lo que había Ya no se está haciendo así Incluso Hemos tenido situaciones Donde encontramos Gente tomando Se les marca el alto Y se les pide Que llamen a un familiar Se le da una tolerancia De 15 minutos Si el familiar No atiende el teléfono No hay quien vaya por él Lo trasladamos a su domicilio Se han remitido Únicamente en casos Donde la persona Ni quiere hablarle Al familiar Ni quiere Que se le lleve No nos deja otra opción Pero en la calle En estado de abriada No lo vamos a dejar Lo hemos tenido que remitir O gente que hemos llegado Y desde el momento Del primer contacto Se ponen agresivos Es la gente Que se ha remitido Pero ha sido mayormente Brindar el apoyo Y se han llevado Las personas A sus domicilios A la calle 5 de mayo En su tramo comprendido De la plazoleta De la independencia Hasta la calle rey A efecto De que se agilice El tráfico Sobre la calle 5 de mayo Y se tenga Un mejor reordenamiento Vial Las autoridades Municipales Llevaron a cabo El cambio De estacionamiento De vehículos Sobre esta arteria En el tramo Que comprende De la plaza De los Solquis A la calle Reyes El cual Será ahora Sobre el costado derecho De acuerdo al sentido De circulación Aquí existen Puntos importantes Que se deben De respetar Como lo son Las rampas Que se habilitarán Para los taxistas Ascenso y descenso De pasajeros Habla el comisario De seguridad Roberto Carlos Hernández Domínguez La logística Y el estudio De factibilidad Que se realizó En meses anteriores Y también Por indicaciones De nuestro presidente Y nuestro secretario Con la finalidad De que se agilice La vialidad Y darle un reordenamiento Vial a este Al tema de aquí De la zona centro Pues se optó Por cambiar La circulación Corrijo Cambiar el estacionamiento El carril de estacionamiento Hacia el lado derecho No marca nuestro Reglamento de tránsito Y pues Para esto Se tiene que hacer Ya sabes Todo lo que es La logística De la pintura Pintar las guarniciones Colocar señalamientos Que es lo que ustedes Están viendo ahorita Que se está realizando A la par de esto También Digo Platicamos con Diferentes Personas Que son los que Tienen por aquí Sus comercios Y digo La idea Siempre es Ayudar Pueden ver En la parte posterior Estará una estación Estará un estacionamiento Estará un estacionamiento De motocicletas Y cada En cada una De estas esquinas Tendremos también Dos rampas De ascenso y descenso Para los concesionarios De los taxis ¿Para qué? Pues para que las personas Así sea el caso Vengan y suban al taxi En este lugar En Moctezuma En Mojinedo Y en Reyes Y continuaremos Con los cambios Correspondientes Posterior Yo creo que todos Ahorita ya saben O sea ya no hay De que no me dijeron No me dijeron Yo no sabía Nada eso Ya tenemos dos años Trabajando con los concesionarios De los propietarios De los dueños De los taxis A su vez Pues también ellos Ya han transmitido La información A los conductores De los taxis ¿Qué hacemos nosotros? Pues en primer lugar Que se respeten Las áreas de ellos ¿Cómo podemos nosotros Exigir que se estacionen Como deben de ser? Bueno Muchísimas gracias Le invitamos A tomar precauciones Porque ya no habrá Consideraciones Hay que estacionarse bien Rápidamente Vámonos A Ciudad Fernández Con un evento Deportivo masivo Pretenden Reactivar Las instalaciones Deportivas 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 Gracias. 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 En el resumen anual, en la hora de hacer balances, siempre creo que la mayoría de la gente consideramos que tenemos más de lo que necesitamos, que es tiempo de compartir. A mí me encanta esta labor que durante muchos años se ha realizado el maestro, el maestro y licenciado, Mariano Zúñiga, catedrático de la Universidad Justo Sierra, quien nos acompaña esta noche, pero además viene con la soberana del lugar. Nos dicen, por favor, buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias, gracias, buenas noches. Bueno, mi nombre es Jasmin Marisol Díaz Trujillo y pues me acompaña mi compañera Brenda Alejos y también nuestro catedrático encargado. Gracias, gracias señora Mariano Zúñiga, aquí estamos para servirle. Pues justo todo llegó de nueva cuenta. Gracias a Dios, vamos por el quinto año, un evento que se da en un aula de clases queriendo ir a hacer una posada a una escuela. Dijimos en aquel tiempo, vamos a una escuela que los niños tengan muchas necesidades, hay escuelas que ni siquiera… Pero bueno, dentro de la clase, perdone, ¿cómo es que surge? O sea, ¿cómo se les enseña a los muchachos? ¿Cómo se les… no se les puede obligar? Como maestro no puede obligar a este tipo de actividades. ¿Cómo sale el corazón? Porque creo que eso es lo importante. Hay algo bien importante que yo lo comentaba ya en una entrevista que habíamos tenido aquí con usted, la importancia, la importancia de que el ser humano no únicamente se prepare en lo académico. La importancia de que el alumno, la importancia de que el abogado, el futuro abogado tenga conocimiento de cuestiones, cómo está la sociedad en la actualidad. Un abogado que tenga esa cercanía con las causas, con la necesidad de la población. En este caso, por ahí por medio de un regalo, aquellos niños que no tienen esa posibilidad en estas fechas, que a lo mejor la mayoría de nosotros recibimos un regalo en estas fechas por parte de nuestra familia, nuestro papá… Exactamente, o en una fiesta con los amigos. Pero hay niños que se van el 24 a dormir sin eso en la mano. Entonces nosotros queremos ir a regalar sonrisas y los alumnos están contagiados de verdad con el proyecto, de pensar que fue un proyecto que nació en un salón donde se compartieron ideas de qué podíamos hacer, porque veíamos muchas, muchas publicaciones en el Facebook de que se estaban haciendo cosas, pero que en realidad a esas comunidades donde no llegan estos eventos, ir nosotros. Entonces, pues es el quinto año, señora, y estamos muy contentos porque de parte de toda la institución, de todos los alumnos, ha habido una excelente respuesta. Ustedes, ustedes son, Brenda por favor, Brenda Guadalupe, ustedes son alumnas estudiantes del séptimo semestre de la carrera de Derecho. Bueno, pues que pareciera que la gente que está, mira aquí estamos hace un año, que ustedes que van a esta carrera que pareciera que es de las más duras, que hay que tener una caparazón, el tener sensibilidad, el abrir sus sentidos, ¿cómo las compromete? ¿Cuánta gente, a qué comunidades han ido o cuánto ha sido la cantidad de juguetes que han recaudado? Bueno, principalmente para poder llegar estos juguetes a quien verdaderamente lo necesita, nosotras ya fuimos precisamente al ayuntamiento a informarnos de las zonas que necesitan más ayuda y en las cuales se encuentra un mayor índice de marginidad y por lo tal ya también tenemos nuestras rutas para poder llegar a ese lugar. Lo que me gustaría invitarles o comunicarles a ustedes es que este año tenemos un evento súper. ¿Por qué súper? Porque este año cambiamos la temática un poco y se va a llamar Súper Justotoy. Esto quiere decir que tenemos una temática pues muy padre y queremos ser los superhéroes de todos esos niños que no tienen un juguete, porque a veces pensamos que el superhéroe pues es el que tiene superpoderes, se transforma o otro tipo de poderes, pero realmente a veces un superpoder es poder brindar una alegría en sus corazones. ¿A qué emoción? Entonces cambia el nombre. Se llama Súper Justotoy. Y díganme cuánto es la aspiración, cuántos juguetes aspiran recaudar y si nos pueden decir, no sé si... Bueno, pues no tenemos fijada una meta exacta, ahora sí que estamos abiertos. Todos los estudiantes de la Universidad Justo Sierra, tanto del turno escolarizado como el mixto, todos están aportando un juguete, entonces pues esos los tenemos de cajón. Sin embargo, el evento que vamos a hacer el día domingo 2 de diciembre en la Plaza Principal... ¿Este domingo ya? Ya, este domingo, en punto de las 3 de la tarde. Plaza Principal de... De Río Verde. De Río Verde. Plaza Principal de Río Verde es donde nos han estado apoyando muchísimo, tanto el presidente como Desarrollo Social, brindándonos toda esta información acerca de los lugares más necesitados. Bueno, pues vamos a hacer nuestro evento del día domingo en punto de las 3 de la tarde y va a ser un evento masivo en donde queremos invitarlos con toda la ilusión y la emoción de que participen. Vamos a llevarles música, vamos a llevarles entretenimiento, como ya lo mencionó mi compañera en el tema de superhéroes, vamos a tener ahí unos muchachos muy coquetones, disfrazados de superhéroes, para que se vayan, se tomen la foto, lleven al amigo... No creo que vaya Tarzán con este frío. Bueno, pues, ¿quién sabe? El espíritu no puede tocar el corazón de Tarzán, tal vez comenzamos cada día por ahí. Y, pues, bueno, invitarlos a que lleven su juguete, ahí va a estar el colector de juguetes en la plaza principal, va a haber quermés, va a haber sorpresas, va a haber regalos, va a haber de todo, entonces anímense, si no tienen por ahí planes los domingos, bueno, ya están cordialmente invitados con la Universidad Justo Sierra, para que vayan y pasen un momento agradable. Licenciado, ¿cuántos juguetes en dónde, digo, ya de los anteriores deben de tener números, ¿no? ¿Cuánto ha sido la recaudación que han logrado? El año pasado y el año antepasado se lograron casi la cantidad de mil juguetes. Mil juguetes. Este año vamos por una meta más grande porque de puros alumnos de la universidad, pues, son más de mil alumnos, del escolarizado, del mixto, de los que están en la mañana, de los que están en la tarde. Y la mera verdad, este año de parte de todos los alumnos hemos tenido una exitosísima respuesta. Yo les digo a muchos que no lo tomen como cumplir ya con la institución y órale, ahí está mi juguete y ya. No, se parte tú de eso. Algo que se nos ocurrió también es que ese juguete que tú vas a entregar, que ese alumno va a entregar, o que tu tía o que tu abuelita va a entregar, lleve un mensaje. Se me ocurrió decirles, métanle una carta al regalo, dile a ese niño con qué corazón, con qué alegría se lo estás entregando. ¡Ay, qué bonito! Entonces, no solamente es ir y, ¿sabes qué? Dale el regalo y ahí está. No, dedícale unas palabras, dedícale amor, transmítele amor. Y lo más bonito que cuando uno entrega esos regalos es que niños que ni siquiera conoces, te abrazan. O sea, recibir un abrazo de un niño en esas condiciones es mágico, es mágico y transmites alegría, transmites mucha fortaleza, transmites ganas de ayudar. Será el próximo domingo a partir de las 3 de la tarde, 3 de la tarde un evento musical que estará toda la tarde, me imagino, hasta las 10, 11 de la noche. O sea, hasta que llegue el último, hasta que el cuerpo aguante, ¿van a estar ahí con música, con venta de algo? Sí, vamos a tener venta de tamales, va a haber frituras, va a haber café, va a haber aguas. O sea, hay que comprar luego piñatas y dulces y todo lo demás. Así es, así es. ¿Van a ir a cuántas comunidades? Bueno, tenemos 4 rutas tentativas, la primera es Alcapulín, El Freno y las comunidades a las que alcancemos a llegar, otra es por Bordoblanco en las siguientes comunidades y Adjuntas, también tenemos otras 3 comunidades más, en el fondo por allá tenemos ya nuestro mapa y las personas distribuidas en equipo. Bien interesante, bueno, pues tienen la idea, no juguetes bélicos, creo que nada más sería, ¿verdad? Tenemos los requisitos del juguete, número 1, que sea un juguete nuevo, evidentemente, para eso de no hacer sentir más ni menos a los niños en el momento de darles el juguete, entonces que los juguetes sean nuevos, que no sean bélicos, quiere decir que no, o sea, por ejemplo, induzca la violencia, incite, pistolas, etcétera, una pelota, una Barbie, unos trastecitos, bienvenidos, y pues el tercero es que de preferencia el juguete no lleve pilas, o sea, que esté listo para desenvolverse y disfrutarse. Que no sea complicado. Así es. Pues bueno, Brenda Guadalupe, Janine Marisol, Mariano Zúñiga, bueno, parte, parte, me imagino, de un gran grupo que están detrás de este súper justo toy, ¿sí? Sí, súper justo. ¿Estoy correcta? Sí, súper justo toy, que se va a llevar a cabo el próximo domingo, usted ha visto algunas evidencias en pantalla, porque casi siempre le pedimos a la gente que nos traiga evidencias de lo anterior, de lo que hicieron, bueno, pues usted los ha visto, y tenga la seguridad de que llegarán, llegarán a buen fin lo que usted pueda donar. Y me encanta que digan, de preferencia que sean juguetes nuevos, que se sientan bien los chicos. Y digo, no sé, ¿cuánto le puede costar un six? No sé, ¿cuánto cuesta un 90 pesos? No sé. Bueno, si va a gastarse 100, entre los cigarros, 150, no sé qué. ¿Qué le parece si sacrifica un día y lo regala al justo toy? Le aseguro que se va a sentir, ay, de aquí, muy bien. Licenciado, para concluir, si es usted tan amable de decir algo. Bueno, por ahí nada más, este, invitar a la comunidad en general, sabemos que Río Verde en estas causas es, este... Muy solidario, claro. Muy solidario. Hemos visto muchas cuestiones que han pasado durante el año, y a Río Verde, a pesar de todo, Río Verde está unido. Y con estas acciones queremos que este pueblo esté todavía más unido, que podamos ir a donde están esos niños queriendo recibir algo. Porque tú, como niño, muchas de las veces decías muchas cosas, pero llega alguien de sorpresa y te regala algo, es algo extraordinario. Inolvidable, yo creo. ¿Mande? Inolvidable, yo creo. Yo creo que son cosas que cuando yo estaba grande... Marcas. Oye, me acuerdo un día que llegaron unos como loquitos. Llegaron ahí y nos llevaron unos juguetes. Me acuerdo que me llegó un carrito, que se me compuso el otro día a lo mejor, pero lo jugué con tanto amor. Y alguien que ni me conocía. De verdad, hay que marcar a la vida, la vida de la gente de esa manera. Brenda, algo para concluir, por favor. Pues, sobre todo invitarlos a que asistan este domingo con nosotros y participen. Vamos a tener muchas actividades en las cuales todos van a poder asistir. Llévese a la abuelita, llévese al perro, al novio, a quien usted quiera. Habrá tolito, calientito, porque se hace frío. Llévese a la abuelita, tamales, ahí puede conocer al amor de su vida, para bailar de cachetito. Por favor, asistan y participen con nosotros. Diviértanse sobre todos y bríndenle una hermosa sonrisa a un niño esta Navidad. Domingo, a partir de las 3 de la tarde, por favor. Claro que sí. Y bueno, ya nada más agradecerles el tiempo de darnos, de permitirnos transmitir esto. Yo siempre creo que el chip no es cumplir con la institución, como lo mencionaba el licenciado Mariano. Es, con mucha suerte, cambiarle la vida al niño al que le das el juguete. Porque a lo mejor para nosotros es como que sí, toma el juguete, el juguete y entregamos. Pero para ese niño, a ese niño le cambias el día, le cambias su mes, le cambias su año. Y con mucha suerte, ojalá podamos cambiar vidas y cambiar corazones. Muchas gracias, qué bonita reina. Muchas gracias, Brenda. Gracias, licenciado. Un gusto, como siempre. Voy a mensajes o nos vamos al siguiente tema. Voy a mensajes, no le cambia. Nos consolidamos como destino turístico. Hoy tenemos 32 nuevos hoteles y uno de cada 5 cuartos de hotel se ha construido en esta administración. El apoyo del gobierno del estado ha sido en la gran difusión que se ha dado al estado de San Luis Potosí, pero principalmente a la Huasteca Potosina. Prueba de ello es que hoy nos visitan de la India, de Rusia, italianos, gente de todas partes del mundo. San Luis va bien y juntos vamos por más Gobierno del Estado. En tres años hemos aplicado 8.258 millones de pesos para el desarrollo integral de nuestros pueblos indígenas. Ahorita estamos muy contentos con este domo que hizo el gobierno porque ya tenemos sombra aquí adentro. Uno puede venir a estar aquí, hacer más artesanías. Pues hasta ahorita sí me siento muy contenta de poder vender las cosas y ayudar con la familia. San Luis va bien y juntos vamos por más Gobierno del Estado. El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo. Para esta noche y madrugada, el Frente Número 12 se localiza como estacionario sobre el occidente del Mar Caribe y favorece tormentas fuertes en la península de Yucatán. La masa de aire frío asociada origina evento de norte, con rachas superiores a 60 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, las cuales perderán intensidad en el transcurso de la noche. Una zona de inestabilidad con 20% de potencial ciclónico, se localiza aproximadamente a 545 kilómetros al suroeste de las costas de Michoacán y en interacción con viento fuerte en altura. Favorecerá el desarrollo de nubes de tormenta, muy fuertes a puntuales intensas, en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. También se prevén lluvias fuertes, de corta duración acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo en el sur de Nayarit, occidente de Jalisco, costa y norte de Michoacán, norte, occidente y oriente de Guerrero, occidente y suroeste de Puebla, occidente de Oaxaca, occidente de Guanajuato, sur de Aguascalientes, centro y oriente de Querétaro, sur de Hidalgo, sur de Coahuila, norte y centro de Nuevo León y norte de Tamaulipas. Además de condiciones para la caída de agua nieve en zonas montañosas de Durango, así como en cimas por arriba de 3.500 metros de altura en zonas del Valle de México. Los acumulados de lluvia originados por los sistemas meteorológicos serán puntuales intensas en Colima, Michoacán y Guerrero, puntuales muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Aguascalientes y Zacatecas y tormentas puntuales fuertes en Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, Estado de México, Veracruz, Chiapas, Campeche y Quintana Roo. Los paisanos, los eventos que habrán de realizarse ahora en diciembre, pues mire, usted lanza la convocatoria para buscar al paisano distinguido 2018. Con la finalidad de reconocer a los conacionales que trabajan en la Unión Americana y que además aportan para el desarrollo de sus comunidades en diversos ámbitos, llámese fiestas patronales, crecimiento de la comunidad en salud, rehabilitación de caminos y otros rubros, se abrió la convocatoria en busca del paisano distinguido 2018. Usted puede denunciar a un participante en las oficinas de atención al migrante. Habla Uriel Juárez Ortega. Bueno, ahorita lo que buscamos es reconocer la labor que han realizado aquí en sus comunidades, incluso no solo en las comunidades, sino que también puede ser en la cabecera municipal, pero sí queremos que la persona que se vaya a inscribir tiene que mostrar que ha tenido más de tres años radicando en los Estados Unidos. También necesitamos una carta del comisario de Gidal, alguna autoridad que avale que se han realizado estas obras en la cabecera o en la comunidad. Y un expediente con fotografías, cualquier tipo de evidencia, que haga constar que sí se han realizado estas actividades. Incluso pueden ser obras también. Y tienen hasta el día 20 de diciembre para registrarse aquí en la oficina de migración del municipio de Río Verde, que está ubicada en Escandón, esquina con Reyes. Las nominaciones las pueden hacer las autoridades de la comunidad, personas de la comunidad. Y vamos a buscar por ahí la colaboración de los grupos de paisanos que se encuentran en los Estados Unidos, pues para que también ellos puedan nominar, ya que entre ellos se conocen y conocen la labor que hacen acá en el municipio de Río Verde. Y pues esperamos tener gran participación. El día 23 lo estaremos presentando públicamente en los eventos que se van a realizar en la plaza principal. Y pues los esperamos. Ahí va a haber actividades del 21 al 23. Y el 23 es cuando estaremos presentando ya públicamente al ganador de esta distinción. Miss Here México es un certamen internacional de belleza en el que México participa desde hace más de 10 años, cuyo objetivo es fusionar los atributos físicos e intelectuales de cada participante con la promoción de la conciencia y el cuidado ambiental del planeta. Sobre este certamen, que tendrá un importante evento en Río Verde el próximo viernes 30 de noviembre, habla Gustavo Guía. Así es comentarles que, bueno, el municipio de Río Verde tiene a bien recibir a las candidatas de Miss Here San Luis Potosí 2019. Este es un certamen internacional de belleza con causa ecológica y en pro del medio ambiente. Hay nueve participantes del estado de San Luis Potosí en esta edición. Y bueno, pues, nuestro presidente municipal y el H. Ayuntamiento tiene a bien recibirlas en este municipio y realizar distintas actividades. Una de ellas es un desfile de modas donde participarán diseñadoras locales, que es Elisa García, Anaí Perales, Isabel Barrón e Imelda Rivera. Y, pues, ellas presentarán una colección otoño-invierno en la plaza principal el viernes 30 de noviembre a las 8 de la noche. ¿Cómo ve la gente este tipo de eventos, Gustavo? ¿Cómo lo percibes tú cuando empiezas a comentar entre la gente arriba y que va a ver este tipo de eventos? Bueno, pues, la gente actualmente es muy gustosa de la moda. Creo que todos queremos buscarnos, vernos bien, buscar ropa que nos acomode, que nos dé estilo. Y, bueno, pues, hay talento en Río Verde. Tenemos diseñadoras muy, muy talentosas. Y que hace años, pues, creo que no existían las diseñadoras. Ahora es muy importante para la gente encontrar diseños únicos, exclusivos, creados especialmente para cada uno. Y, bueno, no es un desfile como tal ecológico, pero tiene la causa ecológica, que es lo que se busca con este certamen, promover el cuidado al medio ambiente. Mire usted, ¿nos vamos? ¿Sí? Ah, fíjese usted que hace seis meses que está detenido, seis meses detenido el caso de la maestra Teté. ¿Se imagina si es injusto que esté detenida, si es injusto todo lo que la familia, que ella principalmente y su familia, su pequeñita, han estado pasando? Imagínese usted cuanto más injusto que en seis meses, que en seis meses nadie ha querido levantar un papel de este penoso asunto. El tema de que la justicia en México es rápida y expedita solo son palabras, la realidad es otra. Recluida hace ya un año y medio por un delito que no cometió, la maestra María Teresa Rodríguez Galván Teté vive un calvario ante las múltiples injusticias en su caso. Habla el profesor Genaro Rodríguez Galván Teté, padre de Teté, quien deja la pregunta en el aire, ¿dónde está la justicia? Pues francamente aquí, pues, tal es la información de lo que ha acontecido hasta la fecha. Y precisamente el miércoles 14 de noviembre se llevó por una audiencia a la una de la tarde para ahí desechar una apelación que, pues, la parte acusadora estaba apelando. Y precisamente a esas fueron las indicaciones. Eso se llevó en la capital, pero fue transmitida aquí a las videoconferencias, porque allá estuvo el licenciado Juan Miguel Chávez, abogado de nosotros, defensor, y aquí en Río Verde estuvo el licenciado, era creo Castillo. Precisamente para este, digo, nosotros con eso no apelamos nada, está bien que la prueba que ellos quieren, adelante, adelante. Nosotros estamos trabajando en lo nuestro y precisamente queremos que todo se lleve con una transparencia como debe de ser. Sí, yo le pido a la sociedad que ha estado al pendiente de nuestra hija y que han vido, han visto, perdón, de viva voz y de todo lo que francamente desde su inocencia se ha visto. Y es por eso de que, que estamos buscando ya la, ahora sí como digo, la su libertad. Sabemos que esperemos que de aquí al 20, Dios mediante, 20 de diciembre, este ya sea el juicio oral. Ya esperamos que de ahí ya tengamos una respuesta positiva para el caso de ella. El que hizo mucho hincapié en esto fue el licenciado Miguel, Juan Miguel, allá en San Luis, que pues ella, él pelea menos tiempo porque ella está recluida de su, o sea, de su libertad. Entonces, pues, dice, ya va más de un año, cinco meses. En el marzo que fueron los desechos de pruebas, pues todo estuvo muy, muy pasivo, muy, francamente, no hubo movimiento alguno. Los abogados de nosotros estuvieron al pendiente y francamente, este, y a qué se debe, pues, este, francamente, desconocemos. Nos decían una cosa, nos decían otra y precisamente ahorita esperemos que con esto ya, la judicatura, y que ojalá llegue esto a sus medios, nos den ya la fecha para este juicio oral. Bueno, desde, para, este, los magistrados que estuvieron pendientes sobre esto, tienen tres días para dar un resolutivo. Posteriormente de ahí ya viene que ellos en su momento tienen que dar fecha, que máximo, máximo de acuerdo a la ley son treinta días. Por eso hice hincapié que allí el licenciado, mi, este, Juan Miguel Chávez, dice, 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 mi clienta está, dice, dice, es penal de su libertad. Entonces, dice, dice, queremos que sea a la mayor brevedad. ¿Por qué? Porque, dice, ya, dice, es casi un año y medio. Entonces, dice, 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 ahora muchos argumentan que ella debería de estar fuera, pero no, no fue así. Nosotros desconocemos. El modelo dual es una modalidad que tiene la escuela para que podamos estar estudiando y trabajando al mismo tiempo. Vamos a la empresa, adquirimos mucha experiencia profesional y, bueno, cuando salimos estamos básicamente ya del otro lado porque nos ofrecen trabajo muy rápido. Impulsamos el modelo de educación dual que permite a nuestros jóvenes adquirir experiencia en empresas nacionales y extranjeras para obtener un empleo formal. San Luis va bien y juntos vamos normal. Gobierno del Estado. El licenciado Jesús Edgar Barreras Castro habla acerca del concurso infantil y juvenil denominado concurso Exprésate a través de los derechos humanos en conmemoración por el Día Internacional de los Derechos Humanos. Le hacen invitación a las escuelas a participar. Las inscripciones serán en la calle Morelos 122 en las oficinas de derechos humanos hasta el día 5 de diciembre. Habrá premios para los tres primeros lugares. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Por ahí estamos haciendo la... aprovechando el espacio y la oportunidad que tenemos a través de los medios de comunicación para dar a conocer lo que son actividades por parte de la Coordinación Municipal de Derechos Humanos. Por ahí tenemos vigente ahorita lo que es una convocatoria. La convocatoria para la cuestión del primer concurso de dibujo infantil y juvenil. Estamos abriendo esta convocatoria para lo que son niños, niñas, adolescentes y jóvenes en ambas categorías. Son dos categorías las que estamos manejando. Lo que es infantil, de 6 a 11 años y la cuestión juvenil, de 12 a 18 años. Entonces, la convocatoria la estamos denominando Exprésate a través de los derechos humanos y pues en este caso estamos invitando a las escuelas a que se involucren en la cuestión de esta convocatoria porque por ahí gestionamos y agradecemos en este caso al Ayuntamiento primeramente así como al Departamento de Obras Públicas y Desarrollo Social que nos están apoyando para lo que es la premiación para lo que son las escuelas. Por ahí estamos, dentro de la premiación estamos gestionando la cuestión de que los dos primeros lugares de ambas categorías perdón, el primer lugar de ambas categorías se le beneficie con una obra o servicio o una mejora a su institución. Entonces, aquí, tanto el menor va a ser beneficiado también con un regalito que en este caso se gestiona para los tres primeros lugares lo que es una tableta electrónica y para las escuelas, en este caso del primer lugar de ambas categorías se beneficiará con esta obra o servicio o mejora de sus instalaciones. En este caso, con una constancia se le entregará a la escuela una constancia de realización de la obra para el ejercicio 2019 y en la cual, pues bueno estará por ahí pendiente de realizar. La convocatoria tiene una vigencia estamos lanzando la convocatoria a partir de esta semana y vence el día 5 de diciembre dentro de las bases son muy sencillas las bases en este caso lo que se le pide al participante en este caso primeramente es registrarse con nosotros en la Coordinación Municipal de Derechos Humanos aquí en Ciudad Fernández estamos ubicados en Morelos 122 zona centro a media cuadra de lo que es Presidencia Municipal entre las calles Gómez Farías y Moctezuma la inscripción es totalmente gratuita lo que estamos nada más requiriendo son datos únicamente de registro lo que es el nombre del niño el nombre de la institución a la que pertenece el grado, la edad, su fecha de nacimiento Muchísimas gracias por sus mensajes gracias por sus saludos a la señorita de Transparencia de Ciudad Fernández que nos supieron valorar el excelente trabajo bueno, muchas gracias Policía Estatal a propósito de Policía Estatal fíjese que estuvimos recibiendo varias imágenes tanto en nuestra página en la página de Facebook de Facebook Noticieros y un horrio verde como al teléfono celular algunas imágenes de una patrulla que supuestamente bueno, al menos todo aparentaba estaba mal estacionada que duró ahí pareciera de manera negligente en la calle Gallardo esquina con Madero me di a la tarea de investigar pregunté precisamente con el interlocutor con quien va a hablar ahorita que es el jefe de región de la Policía Estatal le pregunté bueno, qué es lo que sucedió está esta denuncia está esta queja y me dicen de qué se trata me enseñan inclusive el parte informativo en donde pues para que si usted nos está viendo quien nos envió estas imágenes de informo la policía acudió a una llamada de emergencia del 911 porque un par de mujeres aseguraban que estaban siendo violentadas por un tipejo quien bueno realizaba actos sexuales personales en la calle frente a ellas como a las 4 de la tarde bueno a mediodía pleno mediodía en esa calle llegó la policía y lo aprendió asistió a las personas pusieron su denuncia todo está documentado bueno pues están ustedes servidos la policía estatal se anota una palomita así que las cosas hay que decirlas como son cuando hacen las cosas bien hay que valorarlas como fue el caso que auxiliaron a dos personas tengo todos los datos y no estaban de manera negligente en el lugar sino realizando una labor de seguridad bueno dicho esto déjenme lo comento precisamente la policía estatal llevará a cabo operativos especiales para esta temporada decembrina ya el próximo sábado inicia la temporada decembrina 2018 y la policía estatal en la región media ya prepara lo que será un operativo en diversas modalidades la finalidad salvaguardar la integridad de las familias rioverdenses y la región además se dan recomendaciones de autocuidado habla Bonifacio Maternández jefe de región de la policía estatal empiezan empiezan los operativos a partir del 2 de diciembre empezamos con el operativo los operativos de invierno vamos a coordinarnos con con todas las autoridades que viene el operativo cohetón viene este el operativo santialcohol que propiamente van a hacer de manera preventiva prevenir accidentes y exhortar a la ciudadanía a que tome las precauciones necesarias que no cuenten el dinero en la calle que bueno que también se autoprotejan en ese sentido desde luego hay que hacerlo de conocimiento de protección civil municipal para que y este a su vez a comercio para que sean los encargados de verificar los permisos concernientes mire usted el próximo 15 de diciembre termina el plazo para los múltiples descuentos ofrecidos por la Secretaría de Finanzas en San Luis Potosí y así lucen las oficinas en Río Verde tal parece que la ciudadanía si está aprovechando que cosas no no le digo póngase buzo porque ya están cambiando señalética en algunas calles de Río Verde y colocando más estacionamientos para motos la tolerancia por parte de la policía se acaba y comenzarán las infracciones que cosas no por fin se ve que están trabajando después de que los habitantes de la calle Vallejo se quejaron una y mil veces por el pésimo estado de su calle los trabajos de pavimentación avanzan que cosas al menos eso parece hablando hablando de calles donde están trabajando los que también se quejaban son los de la calle Porfirio Díaz decían que por dos semanas la obra de pavimentación se quedó parada y mire usted ya cambia el panorama ya se ve más avanzado el trabajo no le digo retomando las imágenes del aparatoso accidente de esta tarde en la carretera libre a San Luis Potosí le recomendamos tomar sus precauciones viene ya una temporada fuerte una temporada en que el flujo vehicular en las carreteras aumenta considerablemente mil recomendaciones le puedo dar pero solo le menciono dos planeé bien su tiempo y cuide su vida no le digo no le digo con este Alejandro muchísimas gracias vámonos rápidamente la verdad es muchísima la información se nos va a quedar algo en el tintero pero bueno mañana se la presentamos en Ciudad Fernández importante reunión sostuvo el presidente municipal el señor Alfredo Pérez con con ciudadanos habitantes de fraccionamiento real de Moctezuma el personal el personal de catastro y el presidente Alfredo Pérez el día de hoy llevaron una reunión con personas de fraccionamiento real de Moctezuma con la finalidad de tranquilizar a las personas y hacerles saber que se está trabajando a favor de la necesidad de las familias que se vieron involucrados en predios adquiridos y que no se les ha podido escriturar yo me entrevisté ya con las dos partes no hay problemas de muchos millones de pesos entre ellos son problemas financieros entre ellos que uno le debe al otro y por eso no le pagan que por eso no escritura y yo le dije bueno pero la gente está esperando su escritura mucha gente ya pagó su predio yo necesito que le den respuesta dice bueno ya veremos como lo vamos a hacer pero si les vamos a sentir escriturales bueno yo necesito que me hagan favor de irnos y comenzar a escriturales porque aquí vamos a tener una manifestación a diario y ustedes los bien se lavan las manos y ya y no es me comentaban le digo bueno yo y si pasa algo de de querer desalojar cuando nos ven las escrituras lo que acabas de mencionar un ratito dice no no nosotros como crees que vamos a hacer eso de ninguna forma tanto en grupo como también nos comentaron por separado que nunca iban a hacer eso que al contrario que iban a tratar de intermediar las cosas pero bueno del derecho al hecho ¿verdad? entonces si digo nosotros también de alguna manera nos nos ponemos en el lugar de ustedes y si llega la incertidumbre como pero bueno hay que hay que darle me permite nosotros como dice usted buenos días a todos como dice usted nosotros estamos aquí manifestados por un papel que nos corresponde como compradores entonces nosotros queremos pues si usted nos permite que los cita los dos y nos den la versión de ellos personalmente de los dos para ya todos también quedarnos tranquilos y saber y nos den una fecha y ya queden asentados que están ustedes presentes y ellos también nosotros poder saber a qué tiempo nos van a entregar esas escrituras bueno pues así así las cosas vaya vaya problema tiene tiempo este problema ojalá se solucione pronto porque imagínese no tener la certeza jurídica en sus propiedades debe ser complicado temporada navideña esperada por todos los comerciantes afirma el presidente de coparmex el contador público Eulalio Loredo en entrevista con quien preside en river de la confederación patronal de la república mexicana Eulalio Loredo soldaña dijo que diciembre sin duda será una buena temporada para el repunte de las ventas y ya prácticamente está a la vuelta de la esquina escuche usted si bueno las ventas es un hecho que por temporada navideña surge tienen un incremento considerable en todos los negocios pues es es una época que esperan que esperamos los empresarios por qué porque pues o sea vienen los paisanos pues de alguna forma se da se otorga a todos los trabajadores pues su aguinaldo y pues bueno eso conlleva pues a tener un mayor repunte de ventas nosotros como empresarios bueno vamos a fomentar también pues bueno la seguridad en cuestión de pues hacerle ver a la ciudadanía de que pues bueno cuide su aguinaldo y sobre todo tenga la seguridad que la policía pues bueno tiene la obligación de pues estar al pendiente de la protección de nosotros nosotros como organismo empresarial hicimos la invitación al fiscal general Federico Garza para que nos visite en el mes de diciembre precisamente para dar esa certidumbre que necesitamos la cual bueno tuvimos una respuesta positiva en fecha por confirmar en los primeros días de diciembre las ventas regularmente en época navideña se incrementan dependiendo del tipo de negocio pero va desde un 10 hasta un 40% dependiendo este del giro los que más repunte tienen pues bueno son los los negocios de regalos pues los de comida de alguna forma y pues bueno yo creo que hay para todos en esas fechas y sobre todo quien lo hace fuerte insisto son los paisanos solamente surgen muchas vacantes de eventuales en ese mes por necesidad de la misma empresa de tener más trabajo el modelo dual es una modalidad que tiene la escuela para que podemos estar estudiando y trabajando al mismo tiempo vamos a la empresa adquirimos mucha experiencia profesional y bueno cuando salimos estamos básicamente ya del otro lado porque nos ofrecen trabajo muy rápido impulsamos el modelo de educación dual que permite a nuestros jóvenes adquirir experiencia en empresas nacionales y extranjeras para obtener un empleo formal san luis va bien y juntos vamos normal gobierno del estado el día de ayer a las 15 52 horas se recibe un reporte de una persona drogándose en el interior de la iglesia dulce nombre de jesús de ciudad fernández se canaliza el reporte en la unidad crp 025 trasladándose al lugar de los hechos al arribar encontraron una persona agresiva la cual se encontraba con intoxicación por algunos solventes siendo asegurado y depositado en barandilla a las 21 46 horas se recibe el reporte de riña en gasolinera media luna se canaliza el reporte de la unidad crp 025 al arribar al lugar se asegura una persona de sexo masculino siendo las 22 10 horas arriba a la barandilla la unidad crp 25 con quien dijo llamarse de viva voz Samuel D de 26 años de edad con domicilio en la calle Morelos de ciudad fernández quedando a disposición del AMPF en un trabajo que se hace por parte del equipo del gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador los llamados servidores de la nación han recorrido comunidades y municipios de la zona media levantando censos para apoyar a la población que más lo necesita dicen que estas ayudas pudieran estar llegando en la primera quincena de diciembre del 2018 habla Kevin Angelo Aguilar delegado regional para la zona media del gobierno de transición el asunto es que nosotros ya comenzamos a trabajar como gobierno en transición y queremos la primera quincena ya empezar a dar los primeros los primeros porque sabemos que es una tarea muy difícil puesto que hay mucha gente la que hay que ayudar y hay gente que está olvidada hay gente que está olvidada y vamos a llegar a toda esa gente en este nuevo gobierno va a ser un nuevo gobierno de territorio y los pobres primero sobre todo la cuestión de los censos como les dije tenemos prioridades pero les va a llegar a todos el asunto es que por medio de estos centros integradores vamos a convocar a la gente y no porque no hayamos pasado de su casa no quiere decir que no les vayan a tocar los programas sociales al contrario va a haber para todos los que sean beneficiarios para todos absolutamente para todos yo lo digo muy responsablemente como joven porque esta lucha viene de años esta lucha viene de gente desde hace muchísimos años y a nosotros como jóvenes nos tocó venir a colocar la corona literalmente pero hasta para eso se necesita talento el asunto es que nos costó mucho costó mucho trabajo algo es algo increíble que a lo mejor la gente ni la misma gente se cree pero estamos muy contentos estamos muy contentos porque por medio de gobierno vamos a ayudar a la gente aquí no venimos a hacernos ricos a robar a nada de eso aquí venimos a ayudar a la gente y eso es lo más importante porque esta misma gente fue la que he luchado durante muchísimos años nos costó mucho sacar al viejo régimen y ahorita lo más importante es la gente ya no hay revanchismos ya todo eso ya pasó ahora vamos a darle para adelante en todo eso pues bueno esto es parte de la nueva de la cuarta transformación que será a partir del próximo sábado este pendiente estaremos trayéndole los pormenores se transmitirán varios canales abiertos de la televisión aparte nosotros también tendremos un resumen y lo más relevante sucedido el sábado lo estaremos comentando el domingo en su programa en la mesa de análisis político informativo bueno por hoy ha sido todo muchísimas gracias por habernos acompañado a nombre de quienes conformamos grupo informativo 21 yo soy Alejandra Sánchez quien como siempre le dice gracias muchas gracias por abrirme las puertas de su casa que ya lo sabe las de mi corazón están abiertas para usted sea feliz que Dios me lo bendiga buenas noches que descanse y que sueñe con los angelitos hasta pronto si Dios quiere y usted también gracias Gracias por ver el video.